La presidenta del club de badminton Isla Orden, María Eugenia Lorenzo, ha comparecido durante la mañana del miércoles en el Ayuntamiento para presentar el partido de vuelta que cerrará la final de liga, en la que el Isla Orden ya se ha adelantado gracias a su victoria por 4-3 en el partido de ida. Yo sobre todo quiero pedir a Huelva, a la afición de Huelva, que una vez más, como ha estado haciendo estos años atrás, llenen el estrada. Es fundamental para nosotros ese calor, esa fuerza, como acaba de decir María, es una final muy, muy luchada. Si estos años atrás han sido dos equipos muy iguales, este año todavía lo somos más. Una de las figuras del conjunto albiazul, Aide Ojeda, advirtió de lo peligroso del resultado obtenido de la ida y remarcó la importancia de llenar al Andrés Estrada de cara a la final. Nosotros en casa siempre jugamos muy bien y, como bien ha dicho María Eugenia, necesitamos ese respaldo de la afición porque es lo que nos lleva en volandas a conseguir siempre la victoria. Allí en San José de la Rinconada, la verdad es que, como siempre, acudió muchísima gente, casi igualamos en número a los aficionados de Rinconada y se notó muchísimo el apoyo, el empuje de nuestro club. Y nos llevó a conseguir esos cuatro puntos, pero aún así aquí tenemos que intentar llenar el estrada, tenemos que intentar asustarlos de esa manera, tenemos que contar con un jugador más, que es el de la grada. Hemos quedado ahí este fin de semana ganando a la Rinconada. Va a ser una final muy trabajada. Estamos seguros que con un poquito de suerte, que no la necesitáis, pero con un poquito de suerte y el trabajo que lleva este equipo adelante, este club, nos llevaremos una vez más la novena titularidad de la liga. Resultado ajustado, pero que da alíes la orden la ventaja necesaria y que debe consolidar este sábado a las cuatro y media de la tarde. Las entradas están disponibles a un precio de cinco euros para adultos y tres para niños.